Mariano, ¿cuántos días llevan con la cosecha? Pues llevamos sobre 15 días, 15 días o algo así llevamos. ¿Qué es lo que recolectan en esta zona? Cebada, mayoritariamente cebada y trigo. ¿Usted está hoy con el trigo? Ahora sí, ahora trigo. ¿Cuándo terminan con la faena? Ay, cada día por la noche, lo que dure, no lo sabemos. Estaremos 20 días, 25 días, no sé. O sea, que aún les queda. Sí, que nos queda bastante aún. ¿Qué jornada llevan? Me levanto a las 7 y suelo llegar a casa a las 11. ¿Es la época de más faena del año para los agricultores? Sí, sí, totalmente. ¿Muy duro? Es bastante, bastante. ¿Cuántas hectáreas tiene previstas para hoy? No sé, sobre 25, 30, algo así. ¿Dónde es usted? Yo soy de Perdiguera. ¿Se dedica la mayoría de la gente de Perdiguera a la agricultura? No, somos pocos, somos pocos. Hay poco porcentaje de... Pero bien avenidos. Sí, claro. Otro remedio no queda. Germán, ¿usted ha venido a esperar a Mariano? Sí, sí, claro, claro. A que me descargue al remolque. ¿Cuál es la previsión de cosecha? Sobre 1.000 kilos o 1.100 kilos. ¿Pero eso es bueno, malo? Malo, tenía que salir por menos a 2.000. Claro. ¿En las mejores épocas cuánto ha llegado a cosechar usted? Sí, a más de 2.000, sí. Además, este trigo duro que decimos no produce como el otro. Este trigo se emplea para semolas, macarrones, semolas, ¿eh? Y rinde poco. Lo único que tiene es un poco de subvención. Pero por eso, porque rinde muy poco. Javier, en Villamayor están con el trigo, pero vosotros aquí habéis recolectado sobre todo cebada. Sí, hemos empezado ahora solo con la campaña de cebada. ¿Y qué tal va? Pues hay que diferenciar de la huerta al monte. En la huerta bastante bien. ¿Por qué la de monte no es buena este año? Por falta de agua. Aquella es cebada maltera, pero que la proteína ha salido por encima del 12 y no sirve para maltería. Ha ido a pienso. Esa va para pienso. ¿Más barata o más cara? Más barata. ¿Pierde un poco de dinero el agricultor aquí? Exacto, sí. ¿Tipo es esta? Esto es variedad piuter. Es cebada maltera para cerveza. A lo mejor el 90% será de la huerta. También ha venido algo de monte. La cebada maltera, al revés que el trigo duro, tiene que tener la proteína por debajo de 12. Si no, no sirve para maltería. Simplemente cogiéndola se ve que pesa, que es buena, que se ha sido buen año. ¿Solamente por el aspecto se puede dilucidar todo esto? No, se ve en la máquina que tenemos ahí en la báscula. ¿Qué trae usted aquí hoy? Cebada maltera cervecera. ¿Y ahora qué tiene que hacer? El peso específico que lleva y la proteína. Si lleva menos de 12 de proteína, vale. Y si pasa del 12, entonces no vale para cervecera, va para pienso. Juan, ¿cómo ha salido la cebada de Salvador? Un momento, espera que hay que poner el aparato. Ha salido muy bien. 10,3 de proteína. Es una proteína buena para maltera. Y 11,19 de humedad. Está muy, muy bueno. Y de peso específico, 70,1. ¿Al final se ha salido con la suya para cerveza? Sí, ha salido cervecera. ¿A la descargar? A la descargar. En general, en la zona de Alagón, ¿cuál es la previsión de cosecha? Eh, pues bueno, es que vamos por variedades. A lo mejor en Piuter, pues, un millón de kilos, un millón y algo. A lo mejor tenemos otras variedades, Solís, Planez. También tenemos trigo blando, trigo duro. Dos o tres millones, a lo mejor, de trigo duro. También partiendo de proteína alta, proteína baja. Es que hay que dividirlo todo. Para comercializarlo bien, hay que dividirlo. ¿Son buenas previsiones? De momento, sí. Parece que apunta a que la campaña, a nivel de precio, puede ser mejor que la del año pasado, porque ha sido muy mala en secano.